Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para la cuarta competencia de la tarde de 25 mil dólares para yeguas de dos años de la distancia 6 furlones, 1200 metros en tierra retirada la número 3 de esta competencia vamos a ver que sucede entrando la número 8 de Blue Sky entró el 5 también Infinites Sky y cuando cuadre en No Handed Zone cero la partida atención el juez atento, segundos apenas arrancan las competidoras de la cuarta competencia de la tarde retrasa a un rosa la número 1 tiene problemas y se quedó en la última colocación viene rápidamente Blue Sky Venezuela a tomar el primer lugar por dentro la yegua Sky Ron se mete en la pelea y viene a buscarla en el tercero por fuera en No Handed Zone en el cuarto trata de meterse la yegua Aurora Nation luego trata de mejorar por dentro Tom Shoe junto a la número 6 Me Gusta Papi y se quedó la número 5 Infinites Sky en la última colocación el dos Sky Ron está en punta ataca Blue Sky Venezuela se coloca en el segundo en 22-3 el parcial para los primeros 400 metros en No Handed Zone esta tercera en el cuarto mejora bastante por la parte central de la cancha Infinites Sky en el quinto se quedó Tom Shoe junto a Me Gusta Papi y Aurora Nation está en los últimos lugares Sky Ron adelante ataca por la parte central de la cancha la número 9 en No Handed Zone hace lo propio Infinites Sky que trata de buscar un pase junto a Blue Sky Venezuela y la número 4 Tom Shoe cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West 46-3 para la media milla dominando Sky Run con Lionel Reyes insiste Blue Sky Venezuela por la parte central de la cancha Sky Run está duro en punta con tres cuerpos insiste Blue Sky Venezuela pero parece tarde les gana la número 2 la pupila de Ramón Mingat con Lionel Reyes y no puede perder al final atropella Blue Sky Venezuela por fuera contra la puntera Sky Run se defiende aquí está la raya ganó Sky Run segundo Blue Sky Venezuela tercero Infinites Sky cuarto pero no Handed Zone